Hola, soy Luis Piluso y hoy te voy a contar la experiencia que me hizo abandonar el sonido en vivo. Dentro de mis primeros años como profesional de audio, fui probando distintos rubros dentro de esta carrera, viendo cuál me gustaba más y obviamente tomando cualquier trabajo que fuera ofrecido. Entonces hacía trabajos de tanto grabación como producción, mezcla, edición, postproducción para series de televisión, donde editaba los diálogos y también hacía sonido en vivo. Hoy en día me dedico principalmente a lo que es la producción, la grabación y mezcla y la composición. Y dentro de lo que es la composición también hago música para televisión o shingles para distintas marcas. Así que voy directamente a esta historia que fue catastrófica, para mí al menos. Corría del año 2015, yo estaba en el último año de la facultad de estudiarnos sonido y el que era mi mentor, que era el señor Toro Martínez, que es un crack que hizo 20 y pico de años de sonido para Spinetta, le hizo sonido a Tina Turner, a Deep Purple, a Mr. Mister, a un montón de bandas. Y él me consiguió un trabajo para hacer sonido en vivo en la Feria de Mataderos. La Feria de Mataderos es una feria que se hace acá en Buenos Aires, Argentina. Entonces es mucho sobre los productos nacionales y la música principalmente que se toca ahí es folclore. Entonces para darles una idea, es un festival todos los domingos, donde tocan aproximadamente 10 actos distintos o 12, también hay conjuntos de baile que abren el día, por así decirlo. Y mi trabajo consistía en operar y al mismo tiempo hacer no solamente el front of house, que sería el sonido que sale para afuera, sino que también hacer el monitoreo hacia el escenario. Entonces como esto era los domingos, me despertaba a las 7 de la mañana y me iba al depósito que quedaba en zona norte, el show center, si alguien conoce, que ahí tenían todo el escenario guardado en un depósito muy chiquitito, un cuadrado. Y ahí estaban las luces, la consola de sonido, todos los micrófonos, los pies, todo lo demás. Y éramos solamente 3 personas para que se dieran una idea. Yo era el operador principal y después había 2 pibes más que eran ayudantes, que no habían estudiado sonido, sino que estaban ahí para meter cuerpo. Pero a veces también operaban si era necesario. Y luego estaba el dueño del emprendimiento de sonido, que era el que me contrataba a mí y que muchas veces el mismo tipo operaba. A las 8 de la mañana cargábamos una Traffic con todo el escenario completo ahí adentro, entre nosotros tres. Llegábamos a la Feria de Mataderos, que para que se den una idea, es un escenario donde tocan pesos pesados del folclore. Ahí les hice sonido a los Carabajal, a Tomás Lipán y a varios otros y otras que son muy grandes y muy reconocidas dentro del ámbito del folclore. Y la cantidad de público que hay para el último acto es alrededor de 2.000 personas. Llegábamos a Mataderos, que ya estaba la feria instalada siempre. Entonces era pasar por todos los puestitos, estacionar la tráfica al lado del escenario y montar las luces y el sonido entre solamente tres personas. La consola de sonido estaba ubicada en un costado del escenario y no de frente al escenario. Entonces me tocaba operar desde el costado del escenario, tanto lo que salía para afuera, sino que lo que quedaba adentro como monitoreo. Lo cual es muy complicado porque es muy difícil saber cómo se está escuchando afuera si vos no estás afuera, si estás desde un costado encima del escenario. Entonces eso se monitoreaba con auriculares. El sistema era bastante precario para que se den una idea en una consola Yamaha analógica. De esas que por ahí se ven en hoy todavía, que son medio azules, verdosas. Y la versión grande de esa consola no trae efectos, no trae procesadores. Trae en realidad, perdón, trae efectos, trae dos canales de efecto, donde vos podés elegir por ejemplo una reverb y un delay, pero por ejemplo no te trae ningún compresor y no teníamos ningún compresor externo. Teníamos solamente tres bandas de ecualización pedorras y nada más. Entonces con eso teníamos que hacer todo el show. Suena bastante ridículo. Entonces era un ritmo bastante estresante, porque no solamente hayamos tenido que descargar una traffic, descargar esa traffic, armar el escenario, sino que después se venían los actos, en los cuales eran primero tres actos de baile, donde hay 30 personas en el escenario quizás, y uno tiene que estar pasándoles la música, en la cual te venían con un CD o te venían con un pendrive y te decían dale play a esta canción, después a esta, después a esta, sin uno saber qué canciones son, ni nada, ni conocerlas. Luego venían las diez bandas. Las diez bandas eran, tocaban ponerle que media hora cada una y teníamos literalmente cinco minutos para desarmar y armar la banda que seguía. Apenas empezábamos a desarmar a la otra, entraba a la siguiente banda y empezábamos, corríamos los micrófonos sin desenchufarlos y los poníamos en la otra banda. Entonces en ese momento de ese interín, había un animador que animaba la feria. Entonces hablaba sobre los productos regionales que podías comprar en tal cubículo o tal puestito y presentaba después a la banda. Entonces no había pruebas de sonido. Lo único que había es lo que se llama el line checking, donde probabas que todo funcione. Entonces yo me iba al lado del músico o la música y le pedía que toque el instrumento y me hablaba con la persona que estaba en la consola a los gritos, porque no había tipo, ni siquiera teníamos un sistema de walkie-talkie para que se dieran una idea. Y yo al lado del monitoreo le pedía que empiece a subir hasta que yo podía escuchar el instrumento de la persona. Y yo le decía a la persona, está bien, te escuchás bien ahí. Una vez que me decía que sí, pasaba al siguiente instrumento y la prueba de sonido se hacía en los primeros dos temas. Arrancaba la banda y se empezaba a hacer la prueba de sonido. Obviamente esto sin in-ear, sin nada. O sea, esto es bien precario. Y es loco porque venían pesos pesados. Entonces, después de esa jornada entera, uno tenía que desarmar todo eso, llenar la traffic de vuelta y volver a tu casa a las 12 de la noche totalmente agotado y con cero ganas de vivir. Y además que me pagan muy poco. Me pagan 600 pesos el día en el 2015, que eran 12 horas por 600 pesos. O sea, alrededor de... Creo que el mínimo en esa época era 50 pesos, por ejemplo, lo que se pagaba a un personal de limpieza. Entonces, era eso lo que estaba cobrando. Y un laburo súper, hiper, mega estresante y de responsabilidad alta porque había mucho público. Cuestión de que vengo haciendo eso por unos cinco meses y hay una noche en la cual quedó en la memoria como traumática pues vino una cantante de Chamamé de Entre Ríos que no voy a mencionar su nombre porque no me parece necesario. Pero ella era el peso pesado de esa noche. Era la artista principal. Cuestión de que nosotros necesitábamos que todas las personas que tocaran arriba del escenario hicieran una prueba de sonido, se acercaran al micrófono, lo probaran y siguieran de largo. Necesitábamos que todos hicieran una prueba de sonido, que vinieran al escenario, probaran su micrófono, nos dijeran si querían más o menos volumen y que después arrancara el show. Cuestión que esta señora era muy exquisita y muy estrella. Entonces no quiso salir a probar el sonido. Toda su banda, que era una banda de sesionistas, eran tres sesionistas, era creo que Bandonión, Bombo Legüero y alguien más que no me acuerdo si era una guitarra, probablemente, una guitarra criolla, que encima son instrumentos acústicos que son muy difíciles de microfonear para que se escuchen a un volumen alto afuera por el tema de acople, más que nada porque no hay in-ears, es todo un monitoreo con cajas. Entonces no hay nada más difícil que justamente hacer sonido en vivo e instrumentos acústicos. Para los que hacen sonido en vivo, me entienden completamente. Entonces sale la asistente de esta señora y me dice, probaste su micrófono. Yo agarro el micrófono de ella y hablo, digo, hola, no sé qué dije en ese momento, y digo, funciona. Y me dice, ok, joya. Cuestión de que yo me voy a la consola y arranca la banda a tocar. Y yo ahí seteando niveles, porque la prueba de sonido se hacía en los primeros temas, y sale la señora así como toda, ah, yo soy la estrella, yo soy la estrella. A los 10 segundos de empezar a cantar, frena todo. Y dice, ah, no, no, no. Yo había pedido que me hagan una prueba de sonido. ¿Qué pasa, sonidista? Así me dice, de una. Dos mil personas mirándome, todos empezando a buchearme. Y me dice, yo había pedido una prueba de sonido, esto no se escucha, no sé qué cosa. Yo digo, cantá que te voy regulando el micrófono. Yo a esto tenía, en el 2015, tenía 22 años. Entonces no tenía tampoco tanta experiencia de pararme firme enfrente de un artista y decirle cómo son las cosas. Entonces yo iba tratando de regular, mientras que había un montón de gente abucheándome, y la señora que no paraba de parar las canciones en vez de seguir tocando. Entonces yo la empezaba a subir, la señora misma estaba acostumbrada, en general, a tocar con un in-ears, y yo antes de que arranquen a tocar, le digo, querés conectar el in-ears? No, 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 usa los monitores. La cuestión es que la señora no se dio cuenta que nosotros no éramos el cosquín, que no teníamos un sistema de audio high-end, con procesadores, no teníamos compresión. Entonces la mina paraba y decía, yo quiero escuchar mi voz fuerte, y acá, y es muy difícil sin un compresor hacer eso. Entonces, estos fueron 40 minutos bajo el sol, porque era ya, poné que eran las 7 de la tarde, pero de enero o febrero, que hacía un calor de morirse. Paraba todos los temas. Yo ya estaba re nervioso, me temblaba la mano, no me animaba, o sea, iba moviendo las cosas, pero sin ya certeza, porque ya estaba traumado de la situación, deseando que se termine esa tortura, porque todo empezaba a acoplar, porque me iba pidiendo que le suba los instrumentos, y ya no había más headroom, no había forma de subirle sin empezar a acoplar. Y cada vez que yo quería hacer algo, me frenaba el show. Y tenía un montón de gente en el público, gente queriendo decirme qué hacer, gente aguchándome, eh, sonido, qué sé yo. Y en una justamente viene la organizadora de la feria de mataderos, y me dice, se me pone adelante, me dice, ¿qué pasa, sonido? ¿Qué pasa? Y ahí esas faltas de respeto tremendas que recibimos un montón de los trabajadores y trabajadoras de estos rubros. Y bueno, la cuestión es que se terminó el show, vino la siguiente banda, sonó perfecto, o sea, hasta que vino ella, todas las bandas venían sonando bárbaras, sin ningún inconveniente. Entonces medio que fue el problema de toparte con una persona que es una estrellita, que se cree una estrellita. Porque muchas veces dentro del ambiente del folclore te hablan medio mal, y te piden las cosas de mala manera desde el escenario. Y eso fue mi prueba de fuego en la cual después de un par de semanas más no quise hacerlo más. Me pasaba de que terminaba el domingo, yo estaba matado, llegué a mi casa ese día temblando prácticamente, y estaba toda la semana esperando a que no fuera domingo, y después llegaba el domingo y me quería matar. Y me empezaba a dar la contradicción de que tenía justamente mi mentor que me había recomendado a este trabajo y que yo ya no lo quería hacer más. Y pensaba que tenía que decirle que sí a todo, entonces yo seguía haciéndolo por más de que no me gustaba un carajo. Hasta que después tuve los huevos suficientes de decir, che, esto de sonido en vivo, medio en este formato, no es lo mío, lo mío es el estudio, y me terminé decidiendo quedarme con esto en el estudio mucho más tranquilo. Lo que sí aprendí de una situación como la feria de mataderos era a trabajar súper rápido, en que no hay tiempo para esperar. Me acuerdo mucho de cuando estaba en la facultad, al mismo tiempo estaba haciendo eso, que no podía creer lo mucho que tardábamos en una clase para microfonear un instrumento. Cada vez se tardaba una hora entera en microfonear una banda, cuando yo estaba acostumbrado a hacerlo en cinco minutos por necesidad, ¿no? Obviamente se puede ser mucho más fino y no tardar cinco minutos, ni tampoco tardar una hora, sino que buscar un punto medio. Pero una experiencia como esa te enseña a trabajar súper rápido, a no focalizarte en cosas insignificantes y focalizarte en lo que realmente importa, que es que las cosas suenen y que suenen rápido y que vos no estés frenando el proceso. A veces hay tiempo para frenar el proceso y a veces no. Así que, nada, hoy quería compartirles este video rápido. Quería al menos subir algo esta semana, me parecía importante y siempre quise compartir esta experiencia con ustedes, que para mí fue súper traumática en su momento. Ahora me cago de risa un poco y la cuento siempre, pero, nada, espero que les copa escucharla y si tienen experiencias así de terror, me encantaría leerla abajo en los comentarios. Soy Luis Piluso, no olvides de suscribirte, de golpear esa campanita para enterarte cada vez que subimos un nuevo video. Y será hasta la próxima.